Bueno, hoy, bueno, esta rueda de prensa coincide que hoy es el día 26 de junio, el día internacional, el día mundial del tráfico ilícito de drogas y, bueno, de las drogas en general, porque yo no voy a especificar drogas duras, blandas, todas las drogas como el alcohol, otras drogas y demás. Bueno, pues el motivo también es de que, como todos los años sabéis, la campaña de prevención que hacemos todos los años en el botellón, en el recinto ferial, pues este año va a ser el viernes que viene, el día 28, a las once y media de la noche. Estaremos voluntarios y voluntarias de la asociación para hacer, como todos los años, esta campaña de prevención e información. Sabéis que nuestra asociación no está en contra absolutamente del consumo o de absolutamente de nada. Cada uno es muy libre de hacer su consumo, pero también una de las cosas que tenemos que decir es que, bueno, nosotros en nuestra asociación y con ello tengo a mi lado el compañero Quique, que es del Grupo de Terapia Libertad, que ahora después, bueno, pues explicará un poco su temática. Nosotros lo que decimos es que todos los que estamos en terapia, sobre todo en el grupo de jóvenes por consumidores, todas las drogas, todas las drogas, incluidas el alcohol, son devastadoras. Y de esa forma nosotros no queremos ser alarmantes, pero sí es verdad que el alcohol conjuntamente con el tabaco es la droga más consumida en toda España. Esto es un estudio del Ministerio de Sanidad, elaborado y terminado en diciembre del año 2018. Y la verdad es que el alcohol y el tabaco son las drogas legales más consumidas. Hay otra droga que es ilegal, que es la más consumida, que es el cannabis. Y luego después la cocaína está detrás y las otras drogas de diseño y demás. Por eso nosotros no vamos a entrar en valorar si es factible legalizarla o no legalizarla. La prueba es evidente que las dos drogas más duras que se consumen son las que están legalizadas, en este caso el alcohol y el tabaco. Luego, por lo tanto, cada uno que se ponga en su situación para que de una manera u otra, bueno, pues nos confundamos. Estamos en una sociedad libre, cada uno puede consumir o no consumir, pero sí es verdad que las drogas que son ilícitas son también devastadoras y ya también, bueno, pues meternos en esos campos son muy peligrosos. La verdad es que nuestra asociación, aparte de lo que tenemos, pues la verdad es que estamos ahora mismo en un apogeo grande de que el grupo de terapia de jóvenes se ha incrementado en un 10% y la verdad es que, bueno, esto cada día va a más. Y a continuación, bueno, pues nuestro compañero Quique, del grupo de terapia Libertad, pues nos va a exponer un poco, bueno, pues su evidencia, porque yo creo que es muy importante de que estos testimonios sean escuchados para no banalizar el consumo de una droga como es el alcohol que tanto daño hace a muchísimos jóvenes y que ahí están las estadísticas y aquí lo tenemos todos, que el alcohol es la tendencia, la droga que más se consume en España, ¿no? Y por dar un dato, el consumo es lo que más se bebe en España de la cerveza, pasando del vino, después los combinados y los licores fuertes, ¿no? Y luego, por lo tanto, yo creo que no hay que banalizar esta droga. Yo siempre digo que nunca estamos en contra del consumo, sino de un consumo responsable para aquellas personas, evidentemente, que no tengan problemas y es verdad también para las personas que le están causando problemas, el consumo tiene que ser totalmente cero. Cero, cero, no cero, cero, que no lo vende, sino totalmente que no tenga. Así es que yo os emplazo, bueno, que este viernes, el 28 a las once y media de la noche, en el recinto ferial, estaremos repartiendo estos folletos muy simples y muy concesos, estos folletos, para que, bueno, el mensaje es claro, ¿no? Si la adicción te causa algún problema, en adelante ofrecemos un tratamiento integral y gratuito, que es lo que venimos haciendo hace ya más de 20 años y por nuestra sede, por nuestra asociación, han pasado ya más de 1.400 personas, tanto de enfermos, adictos y familiares. Entonces, son muchas familias las que se han beneficiado, digamos, de los programas de tratamiento de esta asociación. Yo soy Quique, tengo 44 años y llevo a la asociación hoy hace 23 meses. Mi problemática fue que solamente ha sido el alcohol. Lo que pasa que, claro, yo empecé a coquetear con el alcohol jovencito, porque mi trabajo ha sido la hostelería, pero llegó un punto en que el alcohol para mí ya era parte de mí, era estar dependiente, o sea, tenía dependencia del alcohol totalmente. Entonces, pues, yo me fui afectando poco a poco, a mí me empezó a afectar con la familia. Yo lo que pasa es que el problema no lo veía tan grande, pero mi familia, pues, sí lo sabía, lo veía. Y, claro, yo como trabajaba, hacía las cosas bien y medio medio, pues, nada, sin problema. Hasta que ya llegó un punto en que ya la cosa se fue desorbitando. Yo ya me tenía que levantar y para poder funcionar, pues, tenía que tener una copa en la mano. Y para poder trabajar tenía que ir tomado, porque si no, no podía andar. Y, bueno, ya el tema de la familia, pues, lo mismo. El tema de la familia era todo mentiras, todo embustes, todo... La familia estaba... Me estaba destrozando yo y estaba destrozando mi familia. Entonces, un buen día que tuve un poquito de luz, me di cuenta de que yo tenía un problema grave, de que yo era una persona joven y de que yo, si seguía por ese camino, pues, me iba a morir. Entonces, llegó un momento en que aposté por la vida y yo, personalmente, por propia iniciativa, que a mí nadie me trajo aquí, porque eso es muy importante, que aquí cuando se venga, que se venga por propia iniciativa, porque estás convencido que tienes un problema y que te quieres curar. Porque si no estás convencido, es tontería de que vengas, porque vas a hacer las cosas por obligación, vas a volver a requer y vas a estar ocupando una silla, que a lo mejor necesito otra persona que sigue, verdad, que quiere luchar por vivir. Entonces, yo, gracias a la asociación, pues, estoy ahora mismo, que es como si hubiera vuelto a renacer. Yo llevo dos años de mi vida que soy el tío más feliz del mundo, estoy haciendo cosas que para mí es como si la estuviera haciendo la primera vez, estoy retomando cosas y aficiones que yo tenía desde hace muchísimo tiempo. Con mi familia, bueno, ni qué deciros, que me va genial. O sea, que ya te digo yo, si yo llegué a saber la vida que estoy viviendo desde dos años para atrás, yo esto lo hubiera cambiado hace muchísimo tiempo, porque yo sabía el problema que tenía, el problema que hay, que es que tú sabes que lo tienes, pero cuesta mucho reconocerlo ante tu gente, porque sabes que si lo reconoces, pues ya te vas a tener que quitar, hasta que ya no pega el porrascazo y que tú dices que me voy para adelante y luego encima ya vas reconociendo poco a poco que te estás cargando también de tu familia y todas las reacciones buenas que tienes, te las estás cargando, pues ya a mí me dio la fuerza para que joder venía. Esta asociación para mí es de lo más importante que yo he conocido en mi vida. Aquí, aparte de que, porque tú cuando llegas aquí era un despojo, aquí era un despojo humano, aquí físicamente vienes hecho una mierda, perdón por la palabra, físicamente vienes, eventualmente vienes destrozado y entonces aquí te ayudan a recomponer tu vida, te dan herramientas para que cojas fuerza, te dan herramientas, pero no a ti, sino a tu familia, porque tu familia también viene en una situación muy delicada, pero muy mala, muy mala, muy mala, porque nosotros los enfermos no nos damos cuenta, pero cuando nosotros estamos aquí y vemos la historia que te cuentas hasta tu propia familia de lo que han pasado, se te cae el alma en lo alto. Y esta asociación ayuda mucho a que estas personas vuelvan a retomar su vida, tanto los enfermos como los familiares, que los familiares también son muy codependientes de lo que es el tema con los enfermos. Por eso, esto que hay aquí es muy importante para que los jóvenes vayan entendiendo de que con control las cosas se pueden hacer, pero que cuando las cosas se descontrolan ya no es que se perjudiquen ellos, es que se perjudican ellos y perjudican a todo el ambiente familiar y de amistad y todo lo que tiene alrededor, tanto laboral como personal, se lo destrozan todo. Que sí, que el consumo que está bien, controlado, perfecto. Y también, pues ya que ha sacado el tema Luismi, pues también es decirle que a la nueva corporación del ayuntamiento, que no entiendo yo como una asociación que lleva ayudando a familias durante 20 años y que está ayudando y que está sacando enfermos, que esta asociación ya se está quedando pequeña porque ya aparte de esta sede, tiene la sede Las Navas, que va gente de la Carolina, que va gente de un montón de sitios. ¿Cómo puede ser que una asociación que hace tan bien para Linares y para la gente no tenga una sede en condiciones como la que debería tener? Así que nada, yo por mi parte, pues a daros las gracias por haber escuchado mi testimonio y nada, y eso, y que con esto hay que tener mucho cuidado, que a la juventud hay que concienciarla y que sí, que se puede consumir, que con un control, con un control adecuado, pero que las cosas como se desorbiten pueden llegar a buscar la ruina a muchas familias. Gracias por ver el video.